Mía, porque siempre te tuve en mis brazos, porque nunca te hablé de fracasos, lo que hice fue darte amor. Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Y tú sabes bien que eres mía. Mía, porque yo sé que la poesía que le enseña la noche al día, pensaban las cenas de amor. Mía, que quieras llegar, no eres mía, tenga mis manos vacías, jurando a sentir tu calor. Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Y tú sabes bien que es así. Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Mía, aunque estés con él durmiendo en el fondo sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Mía, aunque estés con él durmiendo en el fondo sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Mía, aunque estés con él durmiendo en el fondo sabes que eres mía. Así Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Solo mía, solo mía, solo mía, solo mía Tú eres, esto bien tú lo sabes Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, mía, mía Mis huellas siguen marcadas en ti por eso Mía, mía, mía Tú me presentes tus pensamientos, ¿cuánto darías porque él fuera yo? Mía, mía, mía Me estás deseando a los seis Ven en esta parte Mía, mía, mía Solo una noche, nada más, después te vas